Corría el año 525 antes de nuestra era y el reino de Egipto se encontraba bajo el gobierno del faraón Amasi II de la dinastía XXVI la conocida como dinastía saíta. Por otra parte, el incipiente imperio persa Aquemenida buscaba expandir aún más sus dominios. Pero tras la muerte de Ciro II el grande, el proyecto de la conquista de Egipto quedaría temporalmente suspendido. Con el ascenso del hijo de Ciro, Cambice II, este ambicioso proyecto fue retomado y para llevar a cabo la conquista de Egipto los persas debieron apoderarse en primera instancia de la isla de Chipre y la región de Fenicia, territorios próximos y comunicados por tierra y mar con la tierra del Nilo. Egipto sufriría un duro revés cuando su faraón falleció y fue reemplazado por su hijo Samético III. Los persas invadieron Egipto y en el año 525 antes de nuestra era se llevaría a cabo una batalla clave en la ciudad de Pelusio. El escritor macedonio Polieno nos cuenta que en el asedio a Pelusio Cambices ideó una forma de hacer que se rindieran sus habitantes. Ordenó a sus tropas que dibujaran imágenes de gatos en sus escudos y que capturarán gran cantidad de estos felinos con la finalidad de ser arrojados hacia la ciudad. La gran devoción que existía en Pelusio hacia la diosa felina Bastet llevó a los egipcios a parar el combate y entregarse pacíficamente. Posteriormente, los persas asediaron la importante ciudad egipcia de Memphis y cuando pudieron tomarla, Cambices fue proclamado faraón de Egipto. De esta forma instauró el control persa en Egipto, control que se vio interrumpido en el año 404 antes de nuestra era y luego reinstaurado en el 343 antes de nuestra era. Egipto terminaría uniéndose a Chipre y a Fenicia, formando de esta manera una nueva satrapía del imperio persa aqueménida. En ese momento, Egipto perdió su independencia, pasando a manos de un poder extranjero. Según los escritores griegos, Cambices, como faraón de Egipto, redujo de manera considerable los recursos fiscales de los templos egipcios. Esto ocasionaría que ciertos lugares religiosos se negaran a someterse ante el control del faraón persa. El caso más relevante sería el famoso oráculo de Amón en Sigua. El historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era, nos narra que Cambices buscó someter al oráculo. Por dicho motivo, envió un poderoso ejército con 50.000 soldados. Pero estos nunca llegaron a Sigua, ya que fueron aniquilados por el brutal desierto egipcio. Lo que pasó con el ejército de Cambices constituye uno de los mayores misterios arqueológicos de Egipto, a causa de las pocas evidencias que sustenten los acontecimientos. A pesar de que es bien sabido que los persas aqueménidas eran muy tolerantes con la religiosidad de los pueblos conquistados, el propio Heródoto nos narra episodios en donde Cambices intentó humillar a la antigua religión egipcia. En una ocasión ordenó exhumar la sepultura del extinto faraón Amasi II, e inmediatamente hizo que lo azotaran, que le arrancaran el cabello y que lo desmembraran, para finalmente incinerar lo que quedaba de su cuerpo. Poco después, Cambices asesinó al sagrado Toro Apis, en presencia de sus sacerdotes, con la finalidad de desprestigiar a las divinidades egipcias. El periplo de Cambices culminó con la designación de un noble persa de nombre Ariandes, quien se convirtió en el sátrapa de Egipto. Posteriormente, Cambices fallecería en el año 522 antes de nuestra era, y el trono persa recaería en manos de su hermano menor, Bardilla. Hasta que Darío I se hace con el reinado, argumentando que Bardilla no era más que un impostor, y que el verdadero hermano de Cambices había sido asesinado por el propio monarca años atrás en un confuso incidente. A principios del año 521 antes de nuestra era, un príncipe egipcio local encabezó una rebelión y se declaró asimismo faraón, bajo el nombre de Petubastis III. A menudo se ha creído que la causa de este levantamiento sería un impuesto opresivo efectuado por el aún sátrapa de Egipto, Ariandes. Darío I llegó hasta Egipto y se mostró sumamente piadoso con el pueblo, ganándoselo de esta manera inmediata y acabando así con la rebelión. Con el apoyo de los egipcios, Darío dio paso a la realización de importantes obras para beneficio de los habitantes de la tierra del Nilo, además de ser muy tolerante con las creencias religiosas egipcias y apoyar constantemente a los diversos templos. Darío volvió a Egipto en el año 497 antes de nuestra era, y durante esa visita el sátrapa Ariandes fue ejecutado, ya que tenía intenciones de rebelarse e independizar a Egipto del imperio persa. El soberano nombró a un nativo como nuevo sátrapa, congraciándose una vez más con el pueblo egipcio, que vivió en relativa armonía bajo el reinado de este monarca. En el año 486 antes de nuestra era, Darío fallecería y sería sucedido por su hijo Jerjes. Jerjes heredó un vasto imperio con varios frentes abiertos, y aunque no quería renunciar a la expansión en Europa planeada por su padre, tenía problemas para mantener los territorios que ya controlaba, especialmente Egipto. El soberano contuvo las revueltas y puso fin al estado privilegiado de Egipto bajo Darío. Aumentó las necesidades de suministro del país, probablemente para financiar su invasión a Grecia. Además, promovió al dios oroástrico Ahura Mazda a expensas de las deidades egipcias tradicionales, dejando de financiar permanentemente la construcción de los monumentos religiosos egipcios. Jerjes terminaría siendo asesinado en el año 465 antes de nuestra era, por un miembro de la corte real. Artajerjes, el tercer hijo de Jerjes, sería proclamado como nuevo monarca persa. Durante su gobierno, un príncipe egipcio emparentado con la dinastía Saita, de nombre Inaro, logró vencer a los persas con ayuda de la flota ateniense y proclamarse faraón. Los persas contraatacaron matando a Inaro en el año 449 antes de nuestra era. Posteriormente, persas y griegos firmaron la paz de Calias, el acuerdo que ponía fin a las guerras médicas y, por consiguiente, a las ayudas griegas a Egipto. Artajerjes murió en el año 424 antes de nuestra era, siendo sucedido por Jerjes II. Este nuevo soberano solo gobernó durante 45 días, ya que fue asesinado por su hermano Sogdiano. En consecuencia, Sogdiano también sería asesinado por otro hermano, de nombre Darío II. Darío II gobernó desde el año 424 hasta el 405 antes de nuestra era. Cerca del final de su reinado, Egipto pudo recuperar su independencia gracias a la sublevación de un nativo llamado Amirteo, quien tomó Memphis y expulsó a los persas. Amirteo instauró una nueva dinastía, la XXVIII dinastía de Egipto. Esta independencia coincidió con la muerte de Darío II y la guerra civil persa, que se suscitó luego de la muerte del soberano, por lo que no existió respuesta alguna de momento. Tras la guerra civil persa, Artajerjes II ascendió al trono persa y buscó reinstaurar el control aqueménida en Egipto, pero la independencia se había solidificado y Egipto consolidó otras dos dinastías nativas entre el 404 y el 343 antes de nuestra era. Cuando Artajerjes III llegó al trono en el año 358 antes de nuestra era, buscó reconquistar a Egipto, pero se encontró con una coyuntura completamente distinta en la tierra del Nilo. Egipto contaba esta vez con un ejército bien organizado y sobre todo con nuevos aliados griegos. Para el año 343 antes de nuestra era, Artajerjes III reunió un poderoso ejército para derrotar a Nectanebo II, último rey de la trigésima dinastía egipcia, el último faraón nativo. Artajerjes III y sus sucesores hicieron pagar a los egipcios todas las penas que él y su padre, Artajerjes II, sufrieron para reconquistar Egipto. El segundo periodo de dominación persa fue mucho más asfixiante y abusivo que el primero. Durante los 10 años que Persia volvió a controlar Egipto en la conocida como trigésima primera dinastía, los creyentes de la religión nativa fueron perseguidos y los libros sagrados fueron robados. Cuando Darío III llegó al poder en el año 336 antes de nuestra era, el odio contra los persas se había expandido por todo Egipto. Aunque ciertamente durante este periodo se siguió respetando a los persas en su calidad de faraones. La tierra del Nilo se encontraba totalmente preparada para recibir con los brazos abiertos a su liberador Alejandro Magno, quien terminaría para siempre con el control persa en el año 332 antes de nuestra era. Comenta si te gustaría que aborde la historia del Egipto Ptolemaico en un próximo video. No olvides suscribirte al canal de Historia en 5 minutos, donde encontrarás excelentes videos relacionados a historia, mitologías, arqueología, entre otros tópicos sumamente interesantes. El link a su gran canal lo podrás encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla, así como en la descripción del presente video, junto a todas sus redes sociales. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.